Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en otro video de IAMIKE. Han tenido buena aceptación los videos que hemos presentado las últimas semanas en cuanto a relatos, relatos de terror de suspenso que la misma gente nos ha hecho el favor de contar. Son experiencias propias o algunas otras que algún familiar se los ha contado. Así que vamos a continuar por esta línea de relatos de terror contados por sus propios familiares. En esta ocasión tenemos cinco relatos bastante espeluznantes que seguramente le van a gustar mucho. Tenemos el caso de El Autofantasma. Vamos a comenzar con ese relato de El Autofantasma. Ponga mucha atención en los detalles que le van a estar presentando unos amigos repartidores. El segundo relato corresponde y le hemos titulado El Pasajero Fantasma. Sin lugar a dudas, esto se ha replicado muchísimo. Lo hemos escuchado mucho de que de repente vas circulando de manera normal por alguna calle, por alguna avenida, alguna carretera y te encuentras en el asiento de atrás con algún pasajero incómodo. En este caso, un pasajero fantasma. Nos iremos con el tercer relato que nos estará situando en el antiguo Hospital Hidalgo. Un hospital que duró más de 100 años abierto y que seguramente guarda muchísimas historias que han ocurrido y que ocurrieron en este sitio. Hoy le estaremos presentando una, un caso espeluznante que pasó en el Hospital Hidalgo. El cuarto caso nos habla y le hemos titulado El Señor de la Carretera. Imagínese estar circulando en cualquier carretera de México. Te tomas con un señor y de repente el asunto empieza a tornarse espeluznante. ¿Quiere conocer la historia? No se la pierda, es el cuarto relato. Y para finalizar, nos iremos de nueva cuenta a un hospital. Pero en esta ocasión nos iremos hasta el municipio de Calvillo, Aguascalientes. Ahí, ahí no tiene usted idea de lo que pasó. Justamente en este lugar y en esta cabecera municipal de Calvillo. Así que yo le pido, por favor, si puede, súbale un poco más al volumen. Si puede escuchar estos relatos con la luz apagada, sería mucho mejor. Así que comenzamos estos relatos de terror contados por la misma gente. Bienvenidos. Yo soy Tony Plasencia y esto es... Aquí estoy yo nuevamente relatándote una historia también que me pasó como hace como unos ocho años, yo creo. Trabajar en ese entonces yo en Pepsi, era chofer repartido. Me tocaba surtir las Américas, la Purísima, la Gremial y varias zonas céntricas. Pero esto que te voy a contar me pasó entre la estación, entre lo que viene siendo la estación y la Purísima, Sobrero en la Cusari. Esta vez eran como ocho o nueve de la noche en ese día. Me acuerdo que se nos había hecho un poquito tarde. De hecho dejábamos para surtir la Purísima al último porque pues para esas horas hay un poquito más chance de dónde estacionarse y poder hacer más rápido el trabajo. Entonces se nos hizo un poquito tarde y ya andábamos en friega. Recuerdo que íbamos bajando de la Gremial, dos ciudadanos sobre Ereo de Nacozari rumbo hacia Alameda. Y antes de cruzar Madero, recuerdo bien que empecé a ver un carro que iba delante de mí. Pero se me hacía algo un poquito raro porque traía a un niño, o sea, eso no era lo raro, ¿verdad? Pero el niño iba haciendo una clase de travesuras, iba brincando en los asientos, iba como que aventando cosas adentro del carro. Y como que iba una pareja adelante, pero como si ellos no lo notaran, como si ellos ni siquiera lo estuvieran viendo ni nada. Entonces le comenté a mi compañero, dije, oye, Sivan, mira ese carro, ve cómo anda el morrillo. Y volteó y dije, ay, lo pinche desmadroso. Le dije, sí, ¿verdad? Pero lo más curioso es que mira, los papás como si no llevaran a nadie. Y en eso pareciera como si me hubiera escuchado el niño. Oye, a ver, ¿no? Pero con una mirada penetrante. Que mi compañero le dijo, ay, güey, mira. No manches, pinche morrillo, ve bien feo, te está quedando viendo bien, te está quedando ver bien feo, mira. Me dijo, mira, que ya me diga mi piel, ya se me fue el brazo, me enchino la piel, mira. Se te quedaba viendo bien feo, le digo, sí, ¿verdad? Entonces en eso mi semáforo cambió. Pero nunca lo perdimos de vista, el carro. Y al momento de que cruzamos Madero, porque estamos aquí en el semáforo para cruzar Madero, el carro cruzó adelante de nosotros. Pero al llegar a la siguiente pedazo de Madero, ya no estaba el carro. Le dije a mi compañero, le dije, oye, Sivan, ¿y dónde está el carro? O sea, chinga, pues iba aquí adelante, güey. Le dije, sí, pero ¿dónde se fue? ¿Para dónde? Dice, la verdad, no lo vi, no lo vi. Dije, no, pues ya me estoy dando cuenta, no manches. ¿Y ahora qué era? Dice, sabe, y te dejamos de llevar ese carro. ¿Qué tal, Tony? Te quería contar unas cosillas que me han pasado desde. Mira, mi nombre es Manuel, me dicen el negro. Ahí ya van como 15 días atrás que venía en mi carro, venía manejando. Pues ya venía en la madrugada, venía con la novia. Entonces venía sobre Miguel de la Madrid y está una Y que agarra a pasados las maravillas. Acá pasándolo. Y ya se cuenta que, pues sí, venía con la música. Y pasando justamente ahí por las ventanas de las ambulancias, la AR médica, le decía mal. De repente sentí un escalofrío, ¿sabe? Y que se me ocurre voltear el retrovisor. Venía un bulto, una persona así como volteando para el espejo. Así va al espejo, así hacia la ventana, pues, del lado izquierdo. Dije, no, pues sabe, no, pues le subía la música. Y ya entonces se hace cuenta que llegando acá atrás de acá, llegando acá casi a mi casa, que es su casa. Pues volvía a voltear. Y ya se cuenta que venía así atrás de mí en los asientos. Pues mi carro se fue fuerte, venía así como los niños, así viviendo. Y me asusté. Pues le subía la música. Y entonces se hace cuenta que el sábado venía justamente donde mismo. Donde mismo venía, pues sí, venía a la noche con unas cervezas. Y encima se volvía a subir al pelado. Pues sí, ya. Y al ser mes dos sí le empecé a gritar cosas. ¿Qué querías? ¿Qué te buscas? 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 Y pues, tú sabes, le aventé varias vidas y ya en eso volvía y ya no estaba. Pero no se cuenta que se bajó menos tres segundos de volada. Yo dije, ah, pues ya está. Todo así le dije, ya está. ¿Qué te buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué te buscas? Pero siempre hay conexión presente que sigue el pelaciente. Es así, ya esto, como que creñó. Esa es una negra. Sabe que esa era mi conexión. La vida comienza en el medio de noviembre del 2017, tras el antiguo hospital Hidalgo. Era un día normal como cualquiera. Me tocó ir al hospital para que el doctor me revitara. Unos estudios que me llaman de deseo, pero como llegué temprano, me dijeron que esperara afuera hasta que llegara el doctor. Entonces me voy para el jardín que está ahí enfrente del hospital, a sentarme en las bancas, donde estaba una señora. Y yo para hacerle práctica, para que pasara más rápido el tiempo, le pregunto a la señora que esté allá enfrente de ese comedor, porque se llamaba de hambre. Me contesta que sí. Se acerca una persona al lado mío. Volteo a ver a esa persona y pues la verdad no lo podía creer, porque pues era una persona, una señora igual que yo, con la misma ropa. Era como si yo me estuviera viendo en un espejo. Me quedé sorprendida. No podía hablar. Me empecé a sentar poco a poco en la silla del comedor. Y la señora que entró conmigo quedó sentada enfrente de mí, pero ella tampoco mencionaba ninguna palabra. Era como si ella hubiera visto lo mismo que yo. Cuando salimos del comedor, nos volvimos a sentar otra vez en las bancas del jardín. Ella comenzó a platicar conmigo. Yo prendí un cigarro y la señora comienza a contarme que tenía problemas con una hija. Y yo le ponía mucha atención. Así era como si yo estuviera hipnotizada. Y ella seguía su plática. Cuando de repente su cabeza comienza a sacudirse muy rápido y su boca se veía muy grande y decía palabras en otro idioma. Su voz cambió como la de un hombre. Y yo le preguntaba que qué estaba pasando, que qué tenía. Cuando yo le decía eso, ella reaccionaba y contestaba que nada. Que por qué le preguntaba yo eso. Ya no le quise decir nada de lo que yo estaba viendo. Así lo repitió tres veces. Me empezó a dar escalofríos. Y comencé a voltear para todos lados para ver si la gente que estaba cerca de ahí podía ver lo que yo estaba viendo. Pero la gente seguía normal como si nada hubiera pasado. Entre esa gente estaba un grupo de personas haciendo oraciones. La señora sintió la presencia de ellos. Se levantó rápidamente y comenzó a gritarme. ¡Sóbame! ¡Sóbame! ¡Me duele! ¡Me duele mucho! Ella se agarraba fuerte el pie y mi reacción fue hincarme y sobarla. Cuando comienzo a sobar el pie, se le sentía como si tuviera vivo que le caminaba por dentro de la piel. Y ella seguía gritándome, ¡Sóbame! ¡Sóbame! En esos momentos el grupo de muchachos de las oraciones ven las cenas y se dirigen hacia donde estábamos nosotras. Y la señora cuando los ve, comienza a correr alrededor del jardín, burlándose. Pero lo más extraño fue que la gente que estaba ahí, se veía como si no estuviera pasando nada. Los muchachos de las oraciones me preguntaron que si yo la conocía a la señora. Y yo le contesté que no. Me empiezan a hacer oración tocándome la cabeza. Cuando la señora comienza a gritar, un hombre me decía, Yolanda, después te marco. Y comenzó a correr sin rumbo. Todo parecía como si fuera una pesadilla. Y una muchacha del grupo de las oraciones me pregunta, Disculpa, ¿tú le diste tu número o teléfono? Y yo asustada, le digo que no, que ni siquiera mi nombre le había dado, menos mi número. Quedé tan sorprendida y asustada que mejor decidirme a mi casa. Ya ni entré al hospital y así pasó una semana cuando suena mi teléfono y me dicen, Hola Yolanda, ¿no te acuerdas de mí? Soy la señora de Rincón. Mi reacción fue aventar el teléfono y quedarme inmóvil, como si esa pesadilla volviera a regresar. Mira, te voy a contar una historia que me pasó hace aproximadamente unos 8 o 10 años. Para ese entonces yo tenía un carrito, un topaz. Y mis hermanos y yo nos gustaba salir, decíanos nosotros a buscar muertos. Somos escépticos. Y salimos, dábamos vagando por las calles de Aguascalientes, por donde a nosotros habíamos escuchado que se aparece la gente. Iba un amigo de nosotros y dos de mis hermanos. Entonces, ellos comenzaron a decirme, vamos a la M. Vale para la M, a ver si es cierto que se aparece la vieja. Entonces, íbamos para allá y íbamos por la salida a San Luis. A la altura de Calvillito, decidimos irnos para los Arellanos, porque decían que también para allá se aparecía gente, ¿verdad? Entonces, íbamos en el camino hacia los Arellanos, por ahí. Y de repente, entre sombras, se veían como si nos fueran persiguiendo. Entre las mismas sombras, ¿verdad? Y nos quedamos como que a chingas. Y venían los Arellanos hacia todos lados y nada, ¿verdad? No había nadie ni nada. Entonces, más adelante, vimos a un señor solo en medio de la nada. En medio de la nada. Solo, completamente solo. Y nos vio y nos hizo la seña de Array. Traía un garrafón como de gasolina en la mano. Pero no se veía ningún vehículo cerca. Ya nos paramos y le pregunté, ¿a dónde va, mi amigo? Pues voy aquí a la gasolinera. Le dije, pues la más cerquita es la que está ahí en Yatko. Si gusta, lo dejó por ahí. Me dijo, sí. En eso, pues, mis hermanos se acomodaron. Y se sentó el señor atrás con ellos. Era un auto de dos puertas. Entonces, uno de mis hermanos se recorrió para que entrara. Este, al momento de que entra, pues, íbamos platicando, ¿verdad? Y le preguntaba yo, ¿se le quedó su carro? Sí, aquí ya. Ahí donde me recogiste, ahí estaba. Y no había ningún vehículo. Y ya llegamos a los arellanos, haciéndole plática. Y me dijo, oye, ¿me llevas de regreso, por favor? Le dije, sí, yo lo dejo aquí y en lo que usted cruza para allá, para la gasolinera. Yo voy y le doy la vuelta al retorno. Ahorita lo alcanzo, mi amigo. Entonces, cuando se baja, yo noto que el señor prácticamente se bajó. Pero nunca le vi los pies. Y al momento de que arranco, le pregunto a mis hermanos y a mi amigo, si vieron, ¿qué era lo que traía ese señor? Me dicen, sí, traía una navaja en la espalda. O sea, un cuchillo, pero para defenderse, ¿verdad? No lo traían enterrado ni nada. Lo traía guardado en su espalda, en el cinturón. Y les dije, no. Si vieron, no. ¿Qué pasa? Voltean. No va tocando el suelo. No tiene piernas. Y voltearon, pero ya no lo vimos. Bueno, y te voy a enviar un segundo relato. Este relato transcurre en lo que es el hospital de Calvillo, que fue donde yo di mi pasantía. Este, resulta que nosotros pasantes teníamos un horario matutino, pero a veces había que cubrir guardias que debíamos, por faltas, etc. Entonces, ahí me tocó, o me asignó la jefa de enseñanza, cubrir durante la noche. Eso te pasó hace aproximadamente cinco años. Bueno, me tocó en un nocturno, turno nocturno, con varios compañeros. Y, bueno, había un área de pediatría que está al final, a la orilla del hospital. Y en la siguiente está lo que es el área de medicina interna, que son áreas muy pequeñas, porque el hospital en sí es muy pequeño. Entonces, en esa ocasión, había, ya había varios aislados, bueno, por diferentes situaciones, ¿verdad? Que su situación médica meritaba el aislamiento. En una de esas ocasiones, este, me tocó, como te digo, en el área de medicina interna, que está pegada a la de pediatría, y ahí no había como que el suficiente espacio para pacientes aislados. Así que a uno de los pacientes lo mandaron a lo que es un aislado de pediatría, por motivos de espacio, como te comento. Entonces, bueno, nos tocó en ese nocturno, nos tocó a ese paciente. Pero, bueno, transcurrió la noche, y, este, varios enfermeros se van a dormir en diferentes horarios, por aquello de que las guardias están muy pesadas, o por la carga de trabajo, y cerró la para dormirse por lo menos una hora. No se dice esto, pero se hace mucho en los hospitales, entonces, a mí como paciente no me podían dejar sola, y después de regresar de cenar, te hablo aproximadamente de las 3 y media, 4 de la mañana, me dejaron con una enfermera que ya tenía bastante tiempo laborando en el turno de la noche, y de repente, pues, escuchaba un ir y venir de las camas en pediatría, y se nos hizo demasiado extraño, y a los enfermeros de pediatría también, a los que estaban despiertos, y como no querían despertar, los que ya estaban dormidos, fueron por nosotros a medicina interna, por la pasante que era yo y la enfermera, que éramos responsables del paciente que estaba aislado dentro del área de pediatría. Y en esa habitación se escuchaba muchísimo ruido, como cuando mueven camas de hospital, o cuando mueven, pues, las sillas de ruedas, mucho ruido. Nos asomamos al aislado, y el señor, pues, estaba muy alterado, y decía que había visto a la muerte, y que la muerte iba a ir por él. Y, pues, todos nos sacamos de onda, pero como el señor ya estaba grave, ya estaba delicado, y adjudicamos su comportamiento a lo que es, pues, las reacciones adversas de los medicamentos que él tenía administrados en ese momento. Y el señor le decía, es que déjenme salir, porque ya viene la muerte por mí, ya viene por mí. Y le decían al señor, pero, ¿por qué se escuchó tanto ruido? Y decían, no lo sacábamos de que la muerte iba por él. Y todo en la habitación estaba en su lugar. Todo, todo estaba en la habitación. La cama, todo en su lugar. Entonces, nos parece muchísimo, muy extraño que se escuchara ruido dentro de su habitación. Bueno, checamos signos vitales, administramos medicamento, y todo estaba en orden. Porque el señor tenía conectado el monitor. Entonces, el monitor, pues, estaba bien colocado, y el señor estaba, pues, estable dentro de lo que cabe, por así decirlo, ¿no? Dentro de su situación médica, claro está. Entonces, transcurrió unos 20 minutos más, y los enfermeros que estaban en pediatría, se ingresaron a lo que es el área de cuidados intensivos neonatales, y, pues, ya estaban ahí ellos dentro de la unidad. Ahí se entra con uniforme quirúrgico, y para salirse, se sale con bata, para no contaminarlo, que es el uniforme quirúrgico. Entonces, dentro de pediatría, pues, no había pacientes. Solo estaban acostados los enfermeros, que estaban de guardia. Pero te digo, o sea, no había pacientes de pediátricos. Entonces, regresamos a lo que es medicina interna, que te repito que está pegadito, solamente los dividió una puerta. Este, y de nuevo, el señor comenzó, o sea, se escuchaban sus gritos hasta lo que es medicina interna. Entonces, regresamos a lo que era, este, de nuevo con el señor, y todo estaba de nuevo en su lugar. O sea, se nos parecía muy extraño, pues, que estuvieran haciendo ruido, como si estuvieran moviendo las camas, ¿no? Entonces, pues, nos hizo muy extraño, pero todos los enfermeros estaban dormidos, y los que estaban despiertos estaban en un sin, donde había paciente. Entonces, se nos volvió a hacer muy extraño, y hasta pensamos que nos estaban jugando una broma. Y ya, nos regresamos de nuevo a lo que es medicina interna. Y de repente, el monitor empezó a sonar, a sonar, a sonar, a sonar, a sonar. Y regresamos de nuevo a lo que es medicina, perdón, pediatría. Y el paciente había caído en paro. Entonces, rápido, pues, se le intentó lograr el paro, pero el señor ya no salió del paro. Y esa misma noche falleció. Entonces, ya después, platicando de este acontecimiento, llegamos a la conclusión de que probablemente, sí, si la muerte había ido a avisarle al señor, que se lo iba a llevar, porque esa misma noche el paciente falleció. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han hecho el favor de compartir sus relatos. De verdad, gracias. No tienen una idea de lo que nos sirve para seguir, obviamente, creciendo el canal. Si quiere usted compartirnos algún relato de terror, hágalo. Déjenos aquí en la caja de comentarios que tiene usted algún relato que quiere compartir. Nos pondremos en contacto con usted para dejarle la manera en la cual puede hacernos llegar ese audio con ese relato de terror. Yo soy Tony Plasencia. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Y esto fue... Y a mí que... Y a mí que... Y a mí que... Y a mí que... Gracias.